La plazoleta ubicada en la calle General Córdoba cambió su imagen luego que miembros de la Dirección de Higiene, articulando acciones con otras áreas del GAT municipal, ejercieron trabajos de limpieza los días martes y miércoles. El día de ayer lo hicimos todo lo que es cañas viejas, palos viejos que tenían aquí, ciertos comerciantes o ciudadanos que tenían acá ubicados en la plazoleta. Ayer se hizo todo el salón, se sacó toda la polvareda ayer. Hay que darle atención a la parte regenerada para que los turistas que nos visiten. Los moradores del sector felicitaron la labor, no obstante, hicieron un compromiso para mantener limpio este sitio, que será recordado por la historia como el inicio de la regeneración urbana. De que ellos tienen que dar, que el barrio esté completamente limpio. Esta labor debe ir acompañada con el compromiso de los moradores para que no arrojen desperdicios ni agua servida. Es necesario cambiar de actitud. Cuidamos a la ciudadanía que colinda, que está al frente de este lugar, que por favor más bien sean supervisores y más bien sean gestores ambientales en este sector, a tal punto que no contaminen ni afecten el espacio en el cual ellos se desenvuelven también sus actividades. Si los usuarios, la gente que vive dentro de este precioso zona regenerada, la ensucian botando pañales, lavando, sacando mascotas, no, pues ya debemos pensar diferente para que sea un Puerto López limpio, un Puerto López precioso, como lo quiere el señor presidente de la República. Hay quienes han insistido con su familia para buscar otro medio de depósito de las aguas residuales, al no tenerla donde depositarla. Eso, en mi casa también, yo pienso, ya le he dicho que no bote en agua, ya la estamos recogiendo, vamos a botarla a un lado. Habría que hacer un trabajo, está el señor comisario municipal, le convoqué mediante o de manera urgente con el señor alcalde para que me envíe al señor comisario para que haga la verificación de los sectores donde se afecta con esto. Esta acción motiva que ciudadanos y habitantes de los sectores se involucren cada día, llevando consigo el compromiso de cuidar y participar.